Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por sumarse a este nuevo ciclo de Fundación Proa, Reset, que estamos organizando en colaboración con Felipa Manuela Madrid. En la organización estamos junto a Víctor López Sumelsu y Natalia Sosa Molina, que actualmente están colaborando con Felipa Manuela y haciendo la residencia allí. Tenemos dos invitados de lujo en el día de hoy, yo voy a presentar el ciclo y posteriormente le dejo la palabra a Víctor para presentar la actividad puntual del encuentro de hoy. Como les comentaba, este es un nuevo ciclo y la idea es que sean encuentros quincenales online. En estos encuentros la idea es invitar a pensar colectivamente en torno a diversas prácticas del campo artístico contemporáneo, la curaduría, la crítica y la educación. Partimos de las intersecciones y de los pliegues del pensamiento crítico, la investigación artística, la construcción de nuevos conocimientos y la teoría como herramienta política de emancipación, con la idea de que podamos discutir el presente e imaginar el futuro. El ciclo va a continuar con fechas en septiembre y en octubre de 2021 que vamos a anunciar al final de esta actividad. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse, le doy entonces la palabra a Víctor López, quien va a presentar el encuentro del día de hoy. Hola, hola a todos y a todas. Más que nada también saludar a los invitados, a Andrea, a Martí, y dar la bienvenida también a este primer ciclo de Reset, que como contaba la compañera Rosario García Martínez, es un ciclo que hemos armado pensando en los pliegues de lo que podría también ser como un futuro. O sea, la posibilidad también de pensar en conjunto y preguntarnos también como, de alguna forma, por todas esas intersecciones o pliegues del pensamiento crítico, donde la investigación artística, la generación de nuevo conocimiento y también, como dijo también Rosario, como la teoría también como herramienta de emancipación, nos activan, de alguna forma, otras posibilidades de narrativas visuales, de saberes también indisciplinados, y también la posibilidad, debajo de este tiempo pandémico que hemos vivido, imaginar estos futuros posibles. Y como el inicio de este ciclo de charlas, lo pensamos también en una idea de Reset total, la posibilidad del Reset quiere decir eso, que es una forma de estancamiento en el sentido de que algo se está procesando, algo puede emerger, algo puede germinar, la posibilidad del Reset, así como la del Loading, es la carga de una espera, una espera de un tiempo por venir y tal vez una nueva configuración. O sea, estas formas de configuraciones para nosotros, desde Proa, desde Filipe Manuel, desde los invitados, de alguna forma, son encontrar de alguna forma el potencial como artístico y político de este tiempo. O sea, reafirmar un presente, un presente difuso, y también a la vez imaginarnos como un nuevo tiempo. Entonces, como se inició este ciclo Reset, de alguna forma, fue plantearse a través de diferentes preguntas que van a estar incluidas en todos los ciclos, como de alguna forma, qué tipo de mundo nos ofrece el arte hoy en medio de la crisis sanitaria, qué nuevas formas curatoriales podemos imaginar para el arte en los museos y centros de arte después de este confinamiento, y también, cuáles son las obras que nos conectan a otros terrenos también de pensamientos, y tal vez ni siquiera obras, tal vez procesos, procesos de pensamiento directamente que ni siquiera están diseñados en un terreno de lo físico, tal vez están diseñados en un terreno de lo virtual. Y como inicio a esto, nuestros dos primeros invitados son Martín Manem y Andrea Pacheco, que ahora los voy a presentar. Les doy la bienvenida también a ellos por parte de PROA. Andrea Pacheco es curadora, escritora, directora de la Residencia de Investigación Filipa Manuela, donde estoy yo en este momento, junto con Natalia. Es licenciada en Comunicación Social, máster en Comisario de Arte y Nuevos Medios, y doctora en Villa Arte por la Universidad Complutense. Su trabajo se enfocaba en las prácticas artísticas y curatoriales, que funcionan como herramienta de resistencia en diferentes contextos. Fue coordinadora de exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo Santiago, Chile, donde organiza exposiciones y actividades públicas con artistas como Leónico Ciña, David Chirley, o colectivos Superflex. Ha comisariado una serie de exposiciones individuales y colectivas que destacan como La carne muerta nunca se abriga, de Teresa Margolles, en el MSA de Santiago, Chile, y Los Carpinteros. La cosa está cancelada en El Mamo, de Bogotá, Colombia. Y también es docente de la Universidad Nebrija de Madrid. Y nuestro otro invitado es Martí Manem, jurador crítico y actual director de Index de Estocolmo. Martí ha trabajado extensamente con prácticas curatoriales independientes e institucionales, incluía publicaciones y exposiciones. Ha comisariado distintos tipos de muestras en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, Aara en Bangkok, Sala Racalde en Bilbao, Conchalzi en Estocolmo, el K2M en Madrid. Fundación Miró Barcelona y fue comisario del Pallón de España en la Bienal de Venecia del 2015. Durante la época de el 90 dirigió programas de exposiciones de cinco años en su alojamiento de estudiantes. Fue uno de los fundadores de la estructura independiente de Barcelona para la crítica, ADESA. También ha trabajado recientemente como curador de la Public Art Agency de Suecia y CONFAC. Y también el curador de la Bienal Momentum 10 en Mos Noruega. Dándole la bienvenida a nuestros invitados. Este primer ciclo nos vamos a preguntar principalmente sobre el rol de la curaduría. O sea, el inicio, junto con Martí y Andrea, de alguna forma, llegamos a la conversa para que ellos estén invitados a esta charla preguntándonos principalmente cuál es el rol, el rol no solamente artístico sino político que hoy día cumple el trabajo curatorial. Si nos remontamos al inicio de alguna forma del trabajo curatorial, el descrito por Harald Siman en los 70, que pensaba también de alguna forma el curador como esta extraña combinación de reloj entre administrador, redactor, discurso, bibliotecario, gerente, conservador, inclusive diplomático. El detalle Siman también residía, de alguna forma, en la posibilidad del curador como un sujeto fluido y reactivo, rechazando de alguna forma la definición como el curador es esto o el curador es otro. Pero atendiendo de alguna forma al tiempo los roles también, inclusive institucionales, pusieron en conflicto los roles curatoriales. Entonces, de alguna forma, el curador también no solamente planteó roles también administrativos o de pensamiento, de montaje, sino de alguna forma con el tiempo adquirió el rol político, de alguna forma tener una posición, una posición frente al mundo y de alguna forma expresarse con un lugar que genere conflicto, no solamente a la práctica curatorial, sino que la haga crecer desde el lugar como sujeto de pensamiento. Entonces, el principal conflicto que siempre ha residido en la curaduría, de alguna forma, tiene que ver con las rutas en que se comprende el arte contemporáneo y también se genera pensamiento y de alguna forma este pensamiento tiene que ver con el diálogo que establece con las diferentes disciplinas con las que trabaja. Entonces, para empezar, quisiéramos reflexionar junto con él, nuestros dos invitados, con esta idea también de transformarse curador o de venir en curador a través de sus, se podría decir, de sus prácticas curatoriales últimas que ellos han realizado. O sea, donde no solamente han incorporado teoría a su trabajo, sino también que han generado una yuptiposición de disciplinas, estableciendo como diferentes tipos de conexiones que muchas veces podrían aparecer como agentes dispersos, pero que de alguna forma han funcionado como energías libidinales que dan cuenta de un discurso. Entonces, para iniciar esta charla, más que nada, ahora quisiera como darle la palabra a Martí, que nos cuente de alguna forma cómo ha sido este último proceso post, se podría decir, post-pandémico, y cómo ha sido como ejercer ahora, tal vez, en la institución con la que él trabaja y todas las tensiones que ha tenido que ver con esta vuelta, tal vez, esta vuelta al público, esta apertura, su rol curatorial y qué tipo de posiciones políticas ha tenido que adquirir. Le doy la palabra. Bien, muchas gracias, Víctor, y a todo el equipo de PROA por organizar este momento, para dar palabra a algo que todos necesitamos, hoy todas necesitamos el pensar el ahora, el pensar el ahora para un posible futuro. Llevábamos un tiempo previo, antes de la pandemia, donde también era pertinente hacer este reseteado. Todo el sistema arte necesitaba un cambio. Necesita seguramente una reflexión, una crítica, un análisis que posibilite opciones más allá de las encontradas. Y para responder a tu pregunta, puede ir a elementos prácticos. Evidentemente, hemos tenido que cambiar muchas cosas en este momento. Nos hemos visto todos obligados a frenar, lo que es algo positivo, porque en la supervelocidad del supercapitalismo es difícil encontrar este momento de pausa que es necesario para reflexionar, para pensar y para estar compartiendo dudas y preguntas. Y para mí es algo muy importante el pensar desde la duda también. Y en la duda incorporas otras voces, incorporas otras posibilidades. Y aquí lo que comentaba Víctor de irse también a otras disciplinas, si podemos hablar de disciplinas. En mi trabajo siempre me ha interesado mucho el replantear la posición curatorial, pero también la posición institucional y la práctica de deseo en arte. Porque al final todo esto va de pensar y de desear y de ser conscientes de que aquí hay una posibilidad de pensamiento compartido. La práctica curatorial para mí tiene mucho de esto, de ofrecer o abrir campos de trabajo, campos de pensamiento, campos de emoción que no están abiertos. Y tenemos mucha suerte, tenemos mucha suerte porque en arte las reglas no están cerradas. No todo está definido, no todo está preconfigurado. Seguramente por ser algo no industrial, algo menor, si quieres, pero que tiene una potencia enorme. Para seguir un poquito con este momento previo, hemos visto con pandemia a nivel global una reducción absoluta de las posibilidades de movimiento, pero también una asunción de la culpa general en el individuo y en las personas y cambios de comportamiento que han conllevado una nueva situación política. Tenemos que ser conscientes. Estamos en una gran crisis política de funcionamiento, de modelo, de qué es lo que va a pasar. Y resulta que de las pocas plataformas que nos quedan para poder pensar, el arte es una de las más potentes. Porque es inesperada. Y desde la institución artística no se espera que definamos modelos absolutos, de qué definamos lo que es un funcionamiento político general. Y creo que aquí hay mucho a pensar. A nivel práctico, en INDEX, hemos tenido bastante suerte. Estamos hablando de una institución de pequeño formato. Lo que significa que una situación pandémica como la vivida o la que estamos viviendo no nos tiene que afectar tanto. Porque no trabajamos con masas de público. Trabajamos con personas. Y para personas. Lo que implica que es factible seguir. INDEX está en Estocolmo, en Suecia. Suecia ha reaccionado de una forma muy extraña frente a la pandemia. O sea, no hemos estado confinados, las escuelas han estado abiertas, no hemos utilizado máscaras. Como si no pasara nada. Evidentemente pasaba algo. Pero la sensación es de que podemos de algún modo continuar. Los grandes museos cerraron. Pero INDEX y otros centros de arte decidimos continuar. ¿Por qué? Porque cerrar puede significar destrozar un contexto. Y no únicamente las personas que trabajan en la institución, que pueden a lo mejor perder su trabajo. Si no estábamos trabajando con artistas. ¿Podemos frenar toda la producción de un proceso artístico? Tenemos una responsabilidad también. Y tenemos que pagarles. Pero ¿qué pasa con los equipos de limpieza? ¿Qué pasa con las personas que están trabajando y que dependen? Y que su vida depende de este trabajo alrededor del arte. Es una responsabilidad global intentar entre todos y todas que no caiga. Y por eso durante todo este tiempo seguimos adelante, siendo muy conscientes de que íbamos a tener muchísimo menos público. Y es verdad. Es lógico también que haya una bajada importante de cantidad de público, lo que no es importante. Lo significativo también para mí es que durante todo este tiempo hemos visto que las visitas a una exposición son mucho más largas ahora. Cuando alguien va a visitar una exposición es consciente del acto performativo de ir a visitar una exposición y de la decisión de ir a visitar una exposición. Con lo cual, lo haces de verdad. Y en Indio Exceso en Espacio Pequeño hemos tenido eso. La media de visitas ha sido mucho más alta. Y tenías a personas que pueden estar tres horas visitando una exposición tranquilamente y regresar y volver y seguir allí. También porque ofrecemos un diálogo. Estamos trabajando en directo. Pensad que una de las primeras decisiones que tomo yo cuando empiezo en Indio Exceso es mover la oficina al espacio expositivo. O sea, el equipo trabaja desde la exposición. Lo que significa que las personas que visitan una exposición no únicamente visitan una exposición, sino también una institución. Estamos hablando de presupuestos. Estamos hablando de cuáles serán las próximas exposiciones. Estamos haciendo planning y producción. Y estamos reuniéndonos con artistas, con agentes culturales, con prensa, con quien sea, frente al público. Y es muy interesante porque hay gente que se pone bastante nerviosa con esto también. Porque estoy viendo una exposición pero aquí hay mucho más movimiento. Me interesa esto. El ser consciente y tener la posibilidad de dar esta multicapa cuando estás visitando una exposición. Que es algo que hacemos en la vida normal. Cuando estás mirando algo desde tu computadora, una serie, una peli y al mismo tiempo tienes el mail abierto. Y al mismo tiempo estás mirando el teléfono y al mismo tiempo estás hablando o haciendo otras mil cosas. O sea, estamos muy habituados a un comportamiento de multicapa. Me interesaba precisamente en este momento ir aquí. Ir a buscar este tipo de funcionamiento y también entender que era un buen momento para pensar a nivel estructural. Y saltar a hacer crítica estructural desde el arte. Crítica estructural significaba que un año antes de pandemia habíamos empezado a trabajar muy en serio y a investigar sobre la idea de distribución. Porque ya era evidente que necesitamos un cambio. Entonces, distribución es uno de los cambios. Es cómo trabajamos, cómo distribuimos, cómo movemos las cosas. Y todos sabemos de los problemas de distribución de publicaciones independientes, por ejemplo. ¿Qué canales hay para distribuir? ¿Qué canales hay para distribuir arte? Distribuir significa buscar contextos de presentación y contextos de contacto. Y pienso que desde la institución existe esa responsabilidad también. Es decir, cómo podemos trabajar entre todos y todos para lograr otro sistema. Otro sistema que no necesariamente se basa en el capital, sino se basa en algo que podemos aún inventar. Este proceso de dos años de ir hablando en el equipo y mirando obras de artistas que estuvieran en contacto, terminó con un curso de verano que organizamos conjuntamente con una universidad, donde 15 artistas estaban investigando y trabajando alrededor de esto. Terminó con un festival. Fue muy extraño. En medio de la pandemia, en Estocolmo, de golpe en septiembre, era posible organizar un festival con máximo de 50 personas juntas. Y un festival en index significa que estás invitando artistas, estás teniendo charlas, hay performances, hay screenings y hay como lo que sea. Pero lo llamas festival. Y después hicimos una exposición sobre la idea de distribución. Siendo muy críticos con algunas estructuras actuales, intentando pensar a qué otros canales hay que son invisibles, porque la distribución es invisible. Hemos visto durante la pandemia que la distribución no es invisible. La distribución está allí e implica que algunas vacunas van a llegar a algún lugar y otras no. Por ejemplo. Y hemos sido todos muy conscientes de la importancia de este sistema de movimiento global. Pero también nos interesa hablar sobre la idea de edición y pensamiento editorial. ¿Cómo podemos pensar de otro modo? Y el pensamiento editorial no es necesariamente un pensamiento curatorial. Pensar editorialmente significa pensar a largo plazo. Lo que tenemos curadores y curadoras trabajando como freelance, yo ahora no estoy trabajando como freelance, es una imposibilidad de un programa a largo plazo. La institución tiene una posibilidad de un programa a largo plazo. Pero la posición curatorial tradicionalmente no la ha tenido. Vas haciendo exposiciones que tú puedes conectar. Pero lo que se te pide es que esa exposición sea un ente que funcione por sí mismo. Me interesa también esto de plantear desde una posición curatorial en la institución, una continuidad. Lo que puede ser problemático porque siempre tienes que cuidar y entender quién es tu visitante, quién es esa persona que está allí al otro lado, que ya no está en el otro lado, sino que está contigo. Y no puedes ofrecer algo y decir esto es una parte de algo que no vas a ver todo. Puedes jugar con esto, puedes juguetear con estas cosas, pero tienes que ser suficientemente hábil para no dejar a nadie fuera. Han sido unos minutos, Víctor, ahora. No sé si han sido ya demasiados. No te preocupes, justo me quedo dando vuelta la idea que dijiste. Te la vuelvo a preguntar como para terminar de redondearle a las personas. La idea de distribución es la idea de que cuando hay una exhibición, por ser las oficinas mismas están dentro de la sala de exhibición, entonces cada exhibición cambia inclusive el mobiliario, donde te ubicas en el trabajo. Eso también sirve como un... Mira, es lo que estaba pensando cuando lo explicaste. Es también como un método brechtiano, también como demostrar la cocina de dónde está saliendo la comida, o sea, cómo se ocupa. Así habría que en el teatro, en el teatro pedagógico. Absolutamente. Y además tienes un juego con una idea de poder. La institución no está en la posición del poder, sino que cuando nosotros organizamos una exposición con un artista, el artista decide dónde nos vamos a sentar y cómo. Está también en la idea de definir la exposición, el cómo la gente estará trabajando allí. Y hemos llegado a casos extremos en Editorial Thinking, en esa exposición sobre pensamiento editorial. Uno de los artistas, Pontus Patterson, nos dijo, yo voy a estar editando esta exposición y vosotros sois mi material de trabajo. Con lo cual, cada persona en Index nos hizo una ropa específica, esto será tu ropa, nos dio un objeto secreto y nos daba unas indicaciones de algo que teníamos que hacer cada día. Y tú estás trabajando. Yo no soy un performer, yo soy el director de esta exposición y esta persona es la curator of learning. Pero como que estamos implicados en este proceso y queremos y realmente creemos en lo que estamos haciendo y en el trabajo de los artistas, pues evidentemente decimos que sí. Nuestra respuesta es sin duda. ¿Tu trabajo artístico es vestirnos a nosotros e indicarnos algo? Adelante. Y al mismo tiempo, es una negociación. ¿Hasta qué punto puedes hacer algo? Lo que es básicamente la vida. Para mí es interesante también esto. ¿Cómo después estás hablando con el público? No estás hablando siendo la persona que está trabajando, pero también material expositivo casi. Con lo cual te van a mirar de algún modo distinto. Pero sí, sí, me gusta pensar en esto, en cómo que prescindiendo de una idea de seguridad, tienes capacidad de escuchar mucho más. Porque a lo mejor habrá un artista que decidirá algo y estará fantástico. Y esto será un sistema de trabajo mucho mejor que el habitual. Perfecto. Y ahora también como pasando a la línea, también para hacerle como la misma pregunta a Andrea, pero también desde otro lugar. Porque Andrea también ha tenido un gran proceso, se podría decir también investigativo, investigativo y también el proceso de instalar el arte también como latinoamericano, desde una mirada también poscolonial, se podría decir acá también en Europa. Y quisiera también consultarle a ella también cómo ella define también, como en términos políticos, como el rol público del curador también. Y también frente a la institución. Porque cuando se habla también de lo institucional, muchas veces no se comprende que también cuando uno habla de lo institucional está hablando de lo público. Lo institucional cumple un rol de lo público y tal vez si uno lo piensa también en términos como positivos, se podría decir que tal vez lo institucional quizás es la última barrera también donde el mercado todavía no ha podido entrar de alguna forma, donde es capaz todavía el curador o inclusive la programación dentro de una institución generar eventos y procesos de pensamiento que de alguna forma estén alejados de los marcos más económicos. Vos, Andrea, ¿qué piensas sobre tu propio rol y tu trabajo en estos años acá en Europa? Principalmente con tu trabajo con los artistas latinoamericanos, principalmente tu mirada frente a este rol público de lo institucional como curador. Sí, bueno, pues también reitero los agradecimientos que, bueno, no estoy muy habituada a este formato, la verdad me siento un poco extraña, pero, en fin, vamos a ver cómo desarrollamos las ideas. Me apunté un par de cosas, pero lo primero que quería decir es que me emociona muchísimo compartir esta conversación con todas, pero sobre todo con Martí. Yo sé que Martí se está sonriendo porque debe estar pensando lo mismo que yo. Hace muchos años, bueno, no tantos, pero hace bastantes años, yo tuve un ingreso bastante tardío a la profesión, ¿no? O sea, yo migré a España en el año 99 y por distintas circunstancias personales, pero también por mi propia condición de persona migrante que no tenía o no tuvo durante un periodo de tiempo largo la posibilidad de trabajar aquí, pues me quedé bastante descolgada, ¿no? Tuve mi hija, en fin, la vida familiar, tal. Entonces, tuve un ingreso, digamos, a lo que es el circuito artístico y cultural de Madrid bastante tardío, después de muchos años de vivir aquí, ¿no? Y una de las primeras personas con las que creo que hablé, si no la primera persona con la que hablé, después de que hice un máster, que era como, sabemos que muchas veces los posgrados te otorgan como una cierta credencial, ¿no? Para poder trabajar en ciertos contextos, sobre todo para las personas que nos movemos, que somos personas desplazadas, pues siempre el asunto de los estudios te permite, pues, colocarte, ¿no? Y en este caso, pues, yo había hecho el máster en Barcelona, había sido profesora y tutora de mi tesis, precisamente en Museo Badía, y por alguna circunstancia que ya no recuerdo bien, que va a estar en la semana que viene con Cristian, conocí el trabajo de Martí, me interesó muchísimo, e iniciamos a lo mejor una conversación por mail, porque yo creo que nos hemos visto físicamente muy pocas veces. De hecho, el año pasado en Estocolmo nos vimos, pero yo creo que antes lo habíamos visto probablemente dos veces. Y entonces, pues, esto habrá sido en el 2009, 2010, por ahí, creo. Y yo ya empecé a pensar en que me interesaría, en cuanto yo empezase a trabajar, lo que a mí realmente me interesaba en ese momento, sobre todo, no era hacer exposiciones. Ahora, me gusta mucho hacer exposiciones, pero también me gusta mucho hacer otras cosas, que son también prácticas curatoriales. Martí todavía no había publicado el libro de salir de la exposición, creo yo, creo que salió después, pero sí que estaba a lo mejor ese pensamiento por ahí dando vuelta. Entonces, recuerdo que surgió en mí la idea de pensar un espacio en Madrid que pudiese ser una plataforma, aunque esto yo creo que es una palabra que suena muy grande, un espacio de encuentro, un espacio de encuentro para personas que estábamos trabajando en cultura y en arte en el contexto de Madrid, que por distintos motivos estábamos viviendo aquí y que no había en ese momento un lugar para encontrarse, ¿no? Y el formato de la residencia surgió por una cosa muy concreta, había un apartamento que yo podía alquilar muy barato porque había una cosa familiar, o sea, había unas circunstancias que se dieron en ese momento y recuerdo que muy rápidamente pensé un modelo que es el que sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que Martí y Tania Pardo, que es actualmente la subdirectora del K2M y tiene un cargo también en la Comunidad de Madrid, como asesor de artes plásticas, fueron las primeras dos personas con las que yo hablé. Las busqué, creo que hubo un encuentro curatorial, yo no me acuerdo cuáles fueron las circunstancias, pero Martí en ese momento estaba en Madrid y la escribí y le dije, mira, me gustaría hablar contigo, pero tampoco yo tenía un, digamos, muy articulado el proyecto a nivel, digamos, discursivo, ni siquiera como metodológico, ni como de cuál era esa infraestructura, yo tenía una idea y yo creo que los comisarios y las comisarias y las comisarias trabajamos con ideas, ¿no? Había una idea, una idea, una intuición, que para mí ha sido clave también en mi trabajo y quizá un tercer elemento es que yo creía que había una necesidad, que había un espacio que ocupar, ¿no? En ese momento que hablo, creo que todavía no había ningún programa de residencias en Madrid, en Barcelona sí que había, porque yo ya había trabajado allí en el desaparecido espacio de Mataró, de, ¿cómo se llamaba esto? Ay, Cançalant. Y en Madrid en ese momento todavía no estaba funcionando ni el ranchito, que luego se transformó en el centro de residencias artísticas de Matadero, no estaba, o sea, estaba el espacio de Casa Velázquez, que era un espacio más institucional, que tenía otro carácter, pero de alguna manera esto no estaba ahí, ¿no? Me estoy yendo muy atrás, pero quería decir esto porque la primera persona con la que hablé, la primera persona con la que hablé fue Martí y recuerdo que fue, que tuve una muy buena sensación de esa conversación, ¿no? Es una sensación como de, de, sí, mira, ¿no? Básicamente, fue como, dale, o sea, tú tampoco conocías en ese momento el contexto de Madrid especialmente, ¿no? Yo creo que ya te habías ido a Suecia, y, pero fue como, dale, ¿no? Y la misma sensación y la misma, bueno, básicamente lo mismo me dijo Tania en aquel momento, que ella acababa de venir a estar en una institución, estaba trabajando como independiente, entonces, yo siento que eso fue como muy clave para todo lo que ha venido pasando después, ¿no? ¿Cómo conecto esto con la pregunta que me has hecho? Bueno, la verdad es que esto es lo que, me apetecía mucho decirlo, básicamente lo quería contar, porque me parece importante, y porque me parece importante que unos años después, cuando yo ya me fui a Chile, hicimos un proyecto, Martí y yo, que se llamó Un mar y un tiempo, que es un proyecto, es una publicación que nunca se llevó al papel, pero fue una publicación digital, donde hicimos una suerte de libro coral con una serie de personas que cada persona que escribía un texto invitaba a la siguiente, ¿no? a partir como esta idea de los chasquis, ¿no? Que son los mensajeros del Imperio Inca, ¿no? Que iban llevando, pues, y daban un mensaje a una persona, y esa persona iba como una posta, ¿no? A partir de esa idea, hicimos una serie de textos que en aquel momento, y Martí, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh? En aquel momento, si mal no recuerdo, el inicio de esos textos fue un primer texto que tú escribiste, Nadés, que tenía que ver con una suerte como de... Sí, como de reconquista hacia América... O sea, se estaba mirando hacia América Latina porque aquí había empezado la crisis muy ferozmente, 2008-2009, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, empezó esta seguidilla de textos. Y, bueno, pues, me parece que eso está muy relacionado con todo lo que ha venido después, ¿no? O sea, yo he ido poniéndole nombres o utilizando conceptos que ya, digamos, formaban parte del pensamiento de muchos intelectuales y muchos teóricos y teóricas que han venido pensando la tensa relación entre Europa y las ex-colonias y, concretamente, con Latinoamérica. Pero había, digamos, una pulsión y ya que Martí habló antes de pasiones, había una pulsión y una intuición en mí que ha sido, digamos, la tierra, ¿no?, sobre la que ha crecido este proyecto de Felipa Manuela. Una sensación de que había que crear un espacio de diálogo, un espacio de intercambio y que había que hablar de muchas cosas, ¿no? De que había que traer gente de Latinoamérica aquí, que no solo había que traer artistas, hacer proyectos artísticos, sino que había que traer a gente que estaba pensando allí, que estaba desarrollando también su práctica en el ámbito de la educación, que habían experiencias súper potentes y súper interesantes en América Latina a partir, pues, de, digamos, como, yo creo que son como los hijos e hijas de Freire, de Kamitzer, de toda esta gente, ¿no?, y proyectos, pues, realmente extraordinarios que se estaban dando allí y que esa gente tenía que estar aquí, tenía que estar hablando con la gente de aquí, ¿no?, generando conversaciones también con muy orgánicas, generando encuentros, cenas, tomándonos unas cañas, o sea, también cambiando los espacios donde normalmente habían circulado estos contenidos, ¿no?, y hicimos durante un periodo de tiempo unos encuentros que se llamaban citas suculentas, involucramos a la universidad con Plutense en esos encuentros, hemos hecho cosas como de ese tipo que también son para institucionales, pero de alguna manera generan un recorrido que va, digamos, en paralelo a lo que sucede en las instituciones, ¿no? Yo he tenido una experiencia bastante corta en instituciones, trabajé unos años en Chile en el Museo Antecotemporáneo y fue una experiencia súper enriquecedora y muy bonita, pero también la burocracia y la complejidad en la que tenés una institución, digamos, incluso los tiempos de trabajo, pues a mí me resultaban como mucho más, o sea, resultan más complejos para desarrollar el tipo de trabajo que hemos desarrollado aquí, ¿no? Aquí vamos así, o sea, tú mismo, Víctor, ¿no? O sea, me escribes, se da la circunstancia y de pronto hemos armado un montón de cosas que probablemente si Felipo Manuela fuese una institución no habría sido posible, ¿no? y yo creo que eso es lo que me parece más valioso del trabajo y digamos que considero que es como digamos como nuestro gran statement, ¿no? Nuestra línea de trabajo tiene mucho que ver con esa con esa intuición y con esa capacidad de reacción a lo que está sucediendo en el de manera como muy urgente, ¿no? No sé, ya no sé si te he contestado, ¿no? No te oímos. ¿Me escuchan? Ah, ¿ahora? Sí. No, me queda bastante también como claro lo que dice y también lo que me lo que también como que resalto que me parece también como importante para mí en lo que ustedes dos también han venido hablando también es el rol también de la temporalidad. O sea, también cuando uno ejerce inclusive un trabajo político, si pensamos también la curaduría también como un trabajo de, se podría decir, de la política es un juego de visibilidades, el arte también funciona de la misma manera, entonces la curaduría de alguna forma genera visibilidades y en este juego de visibilidades lo que más se juega también es el, en los marcos institucionales son las temporalidades. entonces, de alguna forma me interesaría tal vez entrar también en esta pregunta que de alguna forma cruza también el trabajo como curatorial que tiene que ver con cómo de alguna forma han jugado con el tiempo, con la temporalidad en su propio como trabajo. Entonces, en ese punto me gustaría también como preguntarle también a Martí también cómo cómo ha sido también este juego de temporalidad dentro del marco institucional también. ¿Cómo posiciona como su rol de curador en ese punto de la temporalidad? Es una gran pregunta y es un gran tema el cómo plantear los tiempos, cómo definir los ritmos y cómo saber bailar en este contexto, ¿no? O sea, qué pasos puedes dar, qué frenazos necesitas en según qué momento y me interesa también esto, entender la exposición como un ritmo que es constante, que es algo institucional, es algo que se percibe desde un exterior y sabes lo que va a pasar pero me gusta también trabajar con algunos detalles pensando en esto. Responderé de un modo práctico, ¿vale? En Index, por ejemplo, el texto de exposición que normalmente está colgado en una pared que puede ser un vinilo o sea, lo que sea, acostumbra a estar en un lugar impoluto y cualquier exposición temporal borra toda huella de la exposición anterior. Lo que hacemos en Index es que todos los textos están siempre en un lugar pero puedes ver que hay otros textos detrás con lo cual estás visitando una exposición pero eres de entrada consciente de que han habido otras exposiciones y habrán otras exposiciones después con lo cual ya estás dando un marco temporal que es algo mayor que el de la propia exposición y es un gesto muy simple o es muy muy sencillo es como ves fragmentos de texto que han estado allí o sea, ahora mismo puedes ver tres años de textos en una pared pero no puedes leerlos eres consciente de que ha habido algo allí y después pienso que también podemos investigar mucho más en otras temporales es uno de los formatos que tenemos en Index es invitar a un artista pagamos un fee a un artista para que no haga nada durante un año y está muy bien y es absolutamente rentable a nivel institucional porque lo que hacemos básicamente es decirle nos gusta mucho tu trabajo nos gusta y nos interesa particularmente tu trabajo no vamos a hacer una exposición y no vamos a producir nada contigo pero nos gusta mucho lo que haces lo único que queremos es hablar de vez en cuando contigo entonces durante un año cuando esta persona quiere habla con nosotros con el equipo y podemos hablar de cualquier tema evidentemente cuando estamos seleccionando un artista para hacer esto estamos pensando en ideas estamos pensando en conceptos estamos pensando en modos de trabajo en posibilidades y esto significa que estas conversaciones que tenemos con este artista van a afectar a los programas de los próximos años y no significa que van a afectar en nombres entonces vamos a programar tal artista no, no significa que van a afectar en cómo pensamos empezamos hace tres años y primero estábamos con Ana Barham y Ana trabaja con lingüística y posibilidades de error en la lingüística después estábamos con Falke Pisano que trabaja desde la crítica a lo estructural cómo funciona una estructura institucional la social y este año estábamos con Rubén Grilo hablando sobre estandarización procesos de estandarización que suena como algo muy lejano del mundo del arte pero no es que a lo mejor nos hemos ido a un sistema de estándares que significa el estándar y cómo podemos romper esta idea del estándar y esto es un sistema de trabajo temporal distinto porque no formas parte de una cadena de producción al uso sino que decides que vamos a estar durante un año hablando si después son más ningún problema podemos seguir y es algo que forma parte del trabajo curatorial y estoy seguro que Andrea hace lo mismo tú hablas con un artista y sabes que esta conversación va a ser para siempre en muchos casos que vas a estar años y años y años hablando con esos artistas con los que estás trabajando y tú no tienes una idea de representación de ellos simplemente estás en un diálogo porque te interesa lo que están haciendo te interesa seguir lo que van a hacer te interesa previsualizar creo que hay mucho aquí de intentar repensar los tiempos pero también intentar buscar formas para repensar los tiempos y que sean evidentes me gusta mucho pensar a través de ejemplos y que los propios ejemplos te traigan a otros modos de trabajo en relación a temporalidades y es importante pienso abrir el abanico de opciones desde el marco institucional porque van a afectar también y van a abrir y se tienen que ver generosamente al marco no institucional Perfecto como Martín me queda como claro en ese punto y también como llevando la pregunta hacia el otro lugar también dentro de temporalidades también y formas de trabajo que uno plantea cuando trabaja también con instituciones en ese punto me interesaría también preguntarle a Andrea sobre su trabajo fue uno de los últimos trabajos si no me equivoco el último que estuvo antes también como de la pandemia antes inclusive el estallido social chileno el de Teresa Margoll el que realizaste ahí en el Museo Salvador Allende Sí o sea cuando hiciste tu introducción yo me apunté aquí no lo había pensado fíjate que no lo había pensado hasta ahora porque también está no sé yo últimamente tengo una sensación de una vertiginosidad que a veces que a veces me asusta ¿no? o sea yo siento y también a raíz de alguna cosa que ha comentado Martín o sea yo creo que el año 2019 será recordado como un año más que el 20 ¿no? como un año o por lo menos para mí ha sido un año clave ¿no? el año antes de la pandemia en ese año 2019 así de pronto cuando estabais hablando abrí mi carpeta de proyectos en 2019 y ese año tuve la oportunidad porque son oportunidades maravillosas que te ponen la vida por delante de desarrollar dos proyectos diferentes que fueron mis dos grandes proyectos de ese año ¿no? uno fue el proyecto de Teresa Margolles en Chile y el otro fue el proyecto Corazón Pulmones Hígado en el centro de residencias de Matadero el proyecto de Teresa Margolles fue se inauguró un mes antes del estallido social de Chile ¿no? bueno había sacado aquí dije igual ¿podrías compartir alguna imagen? iba a compartir otro sitio del texto bueno puedo compartir algunas imágenes iba a compartir simplemente un par de frases del texto y luego puedo compartir alguna imagen simplemente como para bueno yo no sé si Martí supongo que la gente de Argentina y de Chile tendrá más sabrá más claramente lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que sigue pasando en Chile ¿no? o lo que sucedió a partir del 1 de octubre del 2019 nosotras inauguramos esa exposición el 1 de septiembre de 2019 y en un Santiago en el que cada vez que Teresa y yo hablamos porque efectivamente pues como ha dicho Martín las relaciones se mantienen y ella y yo tenemos actualmente pues una relación muy estrecha cada vez que hablamos de la exposición de Chile recordamos que durante esos seis meses anteriores y casi un año anterior porque hicimos varios viajes a Chile fuimos al norte y tal pero sobre todo el mes previo a la inauguración que estuvimos viviendo allí al lado de la plaza actual plaza de la dignidad ex plaza Italia en un hotel que fue destruido completamente quedábamos allí estábamos en toda esa zona y había una sensación muy muy particular o sea no querría poner ahora ningún objetivo porque ya pues está mediado por lo que ha sucedido no podía decir había una tensión ha habido una sensación extraña yo para mí era un país muy desconocido muy desconocido al que yo había dejado cuando fui y hacía 20 años en ese momento y y y bueno y este proyecto fue fue bueno ¿cómo puedo compartir aquí? ahí tiene compartir pantalla no me voy a detener ¿ahí se está compartiendo? sí vale pues tampoco me quiero entretener mucho con el proyecto Teresa porque bueno está la web en la página del del museo se puede esto lo puedo poner más pequeño supongo en la página del museo se puede ver esto con con mucha más bueno está el texto fin estas son una serie de piezas de vaciados que es como le llama Teresa de negativos digamos del rostro de una serie de inmigrantes haitianos Chile tuvo en algún momento una una fuerte migración de Haití y y que vino a destapar algo que ya veníamos pues sabiendo hacía muchísimo tiempo pero de una manera muchísimo más contundente y violenta que fue que era el racismo bestial de la sociedad chilena ¿no? y y la y la exposición es verdad que tuvo muchas piezas que parecía que recuerdo que en ese momento me entrevistaron a mí de un programa de allí y nos decían bueno toca muchos temas ¿no? toca por un lado la desigualdad del modelo neoliberal pero por otro lado toca el tema de la migración pero por otro lado toca el asunto de la contaminación medioambiental producto de la de la minería y del extractivismo de los recursos naturales en Chile y me acuerdo que yo le decía a la persona que me entrevistaba y digo pero si es que yo creo que todo forma parte de lo mismo o sea finalmente todo tiene que ver con un modelo económico heredado de la dictadura y que y que tiene estas estos brazos estos brazos tenebrosos pero en el fondo forma parte del mismo núcleo ¿no? entonces hicimos una serie de intervenciones en en cines abandonados en casas abandonadas en pequeños palacetes que habían que encontramos en la ciudad con esta frase el capital teculea que no es una frase que que se nos haya ocurrido a nosotras ¿no? es un graffiti que Teresa se encontró escrito en la ciudad de Cúcuta donde había desarrollado un proyecto anterior haciendo un seguimiento a todo todo el éxodo que se estaba produciendo en ese momento desde Venezuela hacia hacia el sur del continente ¿no? hacia Chile de gente que salía y Cúcuta era esa ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia donde Teresa estuvo trabajando bastante tiempo y realizó posteriormente una exposición grande en el Mambo de Bogotá ¿no? y allí en un muro de una chabola de Cúcuta encontró escrita esta frase ¿no? y entonces decidimos trasladarla y colocarla en una serie de lugares de Santiago y hacer este póster que bueno pues era un póster que hicimos para que la gente se llevara ¿no? y bueno pues al venir el estallido y venir toda esta situación de rebelión de tantas cosas en Chile que salieron a la calle pues empezamos a ver bueno aquí se me se me traspapela con una cosa que había gente que estaba saliendo bueno aquí hay una imagen de Teresa trabajando en el norte de Chile no me acuerdo donde he puesto esa imagen pero había había gente que había empezado a utilizar el póster de Teresa del capitán Teculea de la exposición para sacarlo a las protestas ¿no? creo que creo que aquí en la propia página del museo si no me equivoco hay un a ver si lo encuentro hay como una especie como de archivo de gente que empezó a mandar fotos con el póster o sea el póster empezó a circular por la calle empezó a aparecer incluso el graffiti escrito en algunos lugares o sea bueno empezó a desbordar el propio espacio expositivo y bueno pues eso fue una cosa bastante no sé no lo encuentro ahora pero está por ahí o sea en la propia página del museo se creó un archivo de fotos que la gente iba mandando no sé cómo salir de la pantalla aquí ahí está y luego el otro proyecto importante bueno la exposición ahí está todo el material en la web incluso hasta el catálogo genial y tal y el otro proyecto que hicimos bueno inmediatamente unos meses después que se inauguró unos meses después fue este proyecto que co-comisaríamos Mónica Joff y yo Mónica Joff es una investigadora educadora y curadora brasileña y fuimos invitadas por el Centro de Residencia Artística de Matadero a hacer como el acompañamiento bueno acompañamiento de los proyectos que estaban en residencia y generar un proyecto expositivo al final de ese periodo y ese proyecto se llamó Corazón Pulmón y Hígado Pensar con las Entrañas coincidió fue un momento muy creo que fue un momento muy especial de Madrid un momento que yo no sé si pueda volver a repetirse coincidieron en Madrid una serie de artistas de colectivos de grupos de pensamiento que no solo estaban pensando el asunto decolonial el asunto anticolonial sino que también había gente que estaba trabajando desde el cuerpo desde pues desde otras desde otros saberes ¿no? tuvimos la oportunidad de trabajar con el colectivo debajo del sombrero que es un proyecto maravilloso que trabaja en Madrid con gente con capacidades especiales en fin fue un proyecto como muy muy entrañable valga la redundancia donde básicamente hablábamos de reivindicábamos otras maneras de pensar otros saberes otras epistemologías que estaban ahí que estaban conservadas en una serie de lugares y que creíamos que era el momento de sacarlas a flote precisamente porque partíamos de la base que estábamos atravesando un momento de crisis feroz ¿no? Si mal no recuerdo una de las primeras frases que dice el texto dice el 2019 nos entregó una de las una de las imágenes más terroríficas que conoce el siglo el joven siglo XXI y es la Amazonía en llamas ¿no? Y a partir de ahí desarrollábamos todo el texto y reivindicamos pues eso la necesidad urgente de poner estos otros saberes y estos otros conocimientos y estas otras maneras de hacer sobre la mesa ¿no? Y vino la pandemia Entonces fue como muy y a mí me cuesta todavía Víctor y con esto acabo me cuesta todavía realmente articular un discurso sobre todo esto que estoy contando ¿no? Todavía lo hablo y lo vivo desde un lugar digamos el post de estos proyectos desde un lugar muy emocional ¿no? O sea como que me cuesta todavía pensar dónde nos está llevando todo este asunto ¿no? O dónde nos va a llevar y estamos ahí o sea yo creo que estamos ahora mismo por eso que tengo esa sensación también de algo muy vertiginoso que estamos esto ha pasado hace años creo que estamos estamos ahí claro no te comprendo lo que hice también comprendo también como como los procesos también de trabajo que has planteado junto con los artistas y eso también como me parece como como interesante también como la institución de alguna forma se en este momento de la pandemia se ha hecho también como más visible también como sus fragilidades y en ese momento que se ha hecho como visible también como como sus fragilidades creo que también es un buen momento como como trabajador del arte inclusive como como curador también de alguna forma ayudar a resignificar o a repensar la manera en que operan no solamente las instituciones sino en la que operan también como como el mundo o sea en el sentido de que el desmantelamiento de muchas instituciones que ocurrió durante como la pandemia ha hecho que de alguna forma la institución la institución en el sentido más clásico de pensar el arte abra también como sus marcos institucionales como cierta como experimentación eso que contaba también Martí de lo que cómo están operando de alguna forma ahí en su en su en su trabajo que es Index y también plantea también este lugar como de alguna forma que la institución si plantea lugares como de resistencia de alguna forma y inclusive cuando plantea lugares que podrían ser conservadores el propio lenguaje o los propios códigos institucionales pueden ser tomados también como procuradores para resignificarlos inclusive en lugares como como independientes tengo muy muy también como a mano esta idea también cuando revisé el trabajo de Martín del que él había trabajado también dentro de su propio apartamento también una había montado en los años como entre los 90 a los 2000 una sala exhibición pero también me llamó la atención como también estaba esta idea de resignificar los códigos o sea tomar códigos institucionales y darle toda una institucionalidad a lo que es un apartamento que claramente para nosotros no tiene como códigos institucionales o sea como este tipo como como subversión de los lenguajes también como que interesante también como tú también planteaba Andrea como este propio capital teculea como que parte de la institución parte de un graffiti viaja a una institución y después se instala también en las protestas como sociales entonces también dentro del trabajo curatorial existe esta suerte como de traducción de traducción o somos de alguna forma como traductores también de un presente como político y ahora quiero andar en un punto pero también quiero dejar abierto acá en el chat si alguien quiere ya ir haciendo también algunas preguntas a Martí también y Andrea o sea y volver a plantear también como esta pregunta que es la que me interesa como mucho como indagar que cuáles son de alguna forma pensando en esta idea de futuro para también una pregunta abierta como para Martí para Andrea cuáles imaginan ellos son como las nuevas formas también como institucionales que vienen de trabajo hoy también desde lo curatorial como qué lecturas podríamos generar qué posibilidad de crítica cómo repensar también los grupos cómo repensar las formas de hacer pero desde el lugar práctico también como institucional como podría ser también como una institución como en proa qué lectura ellos podrían como instalar con esto bien hay mucho y creo que es un fantástico campo de posibilidad en medio de una enorme crisis el estar pensando desde la posesión de crisis permite precisamente esto tomar ciertos riesgos y lanzarse a investigar en formatos y modos de ser y modos de trabajar desde lo institucional y desde lo curatorial ha pasado algo muy interesante durante todo este periodo que comentas de desmantelamiento pero también de redefinición de las herramientas y también conectando con lo que decías que empecé haciendo exposiciones en mi habitación de estudiante creo que que los códigos son mucho más borrosos ahora mismo estamos utilizando para esta sesión Zoom Zoom es algo que no es de la institución es algo que se puede utilizar para una reunión familiar es algo que no tiene un lenguaje institucional pero lo estamos utilizando de un modo digamos desde una voz institucional pero al mismo tiempo los formatos están cambiando los lenguajes están cambiando y las herramientas también y el uso de las herramientas también entonces quien está hablando resulta que es una multiplicidad de voces me interesa también responder prácticamente a abrir el campo absolutamente a toda práctica correctorial de repensar al 100% lo que es la exposición podemos hacerlo ahora tenemos de algún modo la obligación a hacerlo cuando todo todo ha estado parado reset es reset de verdad vamos a cambiar vamos a empezar de cero casi y ahora hemos empezado también en index un proyecto empezamos producción la próxima semana nadie lo sabe en donde invitamos a una serie de curadoras curadores a explicar a hacer una exposición que no hemos visto una exposición que no hemos visto durante este tiempo hemos no visto muchas exposiciones y una exposición que no hemos visto queremos no verla queremos escucharla y entonces simplemente el punto de partida piensa una exposición que no hemos visto que no hemos visto puede ser que es imposible de hacer físicamente una exposición que no siga las leyes de la gravedad una exposición imposible es que políticamente es imposible porque no puedes presentar esta serie de obras porque políticamente es inaceptable una exposición que no hemos visto es una exposición en algún lugar que deberíamos haber visto pero no la hemos visto por condiciones pandémicas pero que alguien piensa eso era algo que merece un reconocimiento histórico y en el explicar creo que pueden pasar cosas que alguien te esté explicando una exposición puede conllevar que esta exposición exista que esta exposición que está en otro planeta pueda existir creo que hay algo interesante aquí en abrir absolutamente todos los campos porque 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 es factible a nivel de producción ahora mismo intentar repensar cómo estamos trabajando intentar repensarlo absolutamente empiezan a haber algunos comentarios creo ahora nos vamos a ir retomando a mí me interesaba un poco tomar algunos de los comentarios de todos sobre todo de Martí y de Andrea en relación a la idea de tiempo y a cómo esa probablemente la forma de romper con ciertas estructuras metodológicas de trabajo tenga que ver con cómo uno concibe el tiempo en su práctica y desde su institución en el caso de Index me parece que es muy interesante esta idea de poner a convivir dos procesos temporales tan antagónicos como un espacio de trabajo y una visita por una exhibición por un lado me parece que ahí hay un un cruce que está bueno está interesante sobre todo porque el visitante uno está como institución preserva lo impoluto de ese tiempo de visita cuando en realidad detrás de eso hubo un frenesí absoluto que es interesante que el público lo vea y por otro lado esta esta idea de que uno no está acostumbrado a pensar vos Martí acabas de decir no seguir las leyes de la gravedad bueno no seguir las leyes de una temporalidad lineal o sea pensar que un proceso puede no tener fin tampoco un inicio claro en una metodología institucional es bastante subversivo y entiendo que ustedes trabajan un poco de esa de esa forma y y también pensaba en esta como escuchando a Andrea como que uno tampoco está bueno por un lado la metodología esta de Felipa Manuela del multidiálogo de la conversación abierta en paralelo con un montón de personas de instituciones y de cuestiones que abre también una dimensión temporal bastante múltiple y por otro lado esto que vos decías como un poco angustiada uno todavía no tiene la distancia como para realmente sacar conclusiones respecto de lo que pasó en el último año y medio sobre todo en lo que nos reunió hoy que es discutir un poco el campo artístico y demás y como tampoco estamos acostumbrados al pensamiento largoplacista como uno está tan acostumbrado a tener las respuestas inmediatas que el largo plazo o el no saber se presenta como una especie de abismo que da pánico y me parece que esta respuesta de adecuarse a una temporalidad que un poco es contestataria de esa necesidad de organización y de respuestas y de tiempos estructurados es como una forma bastante interesante de surfear esa incertidumbre tenemos algunos comentarios en el chat Adriana pregunta ¿cómo imaginan las relaciones con otras instituciones? ¿se terminaron las muestras itinerantes? Creo que sí respondo Adriana rápido ok creo que básicamente es muy sencillo y necesitamos un contexto de generosidad o sea tenemos que hablar de una voluntad de entender la institución no como una máquina fría sino como una máquina caliente entender la parte humana y aceptar que esto tiene que ser mucho más definitorio está ligado también con lo que comentabas de los tiempos de cómo se trabaja y qué es el tiempo institucional el tiempo institucional no es el mismo que el tiempo real el tiempo institucional no es el mismo que el tiempo político pero sí que viendo todo lo que está pasando y lo que pasará tenemos que ser extremadamente generosos y abrir campo y abrir abrirnos a otros tipos de diálogos porque no tenemos la respuesta con lo cual necesitamos esta multiplicidad también de voces que están en el trabajo de Andrea para seguir un poquito más con lo que estabas comentando de los cambios de ritmo y los tiempos también me interesa y creo que estamos todos también en ello como revisando cosas históricas el trabajo en presente también implica revisar situaciones históricas y revisarlas desde otro ángulo que a lo mejor es pensar en el futuro pero mirando hacia atrás y esto también nos cambia la percepción de que el arte es lo que está pasando ahora está pasando ahora porque lo estamos enseñando ahora pero no significa que necesariamente esté producido ahora y esto es una diferencia institucional también pensando en el comentario de Adriana es como ciertas estructuras estancas en relación a tiempo y escritura de historia van a ser distintas o sea la escritura de historia desde el contexto institucional no tendrá que ser la escritura de historia que se define desde el contexto académico y vamos a ver muchas más historias y creo que es importante desde la subjetividad desde la ficción también entender que la ficción institucional es algo con lo que trabajar tenemos muchas muchas posibilidades todo es muy difícil no es nada y todo pide muchísimo tiempo de que las cosas se vayan adaptando estoy muy convencido de que desde cualquier posición institucional sabemos que lanzamos pequeñas piedras a grandes lagos y algunas olas a algún momento llegarán a puerto con lo cual supongo que vamos a seguir lanzando muchísimas más piedras para provocar no un estallido de violencia sino una posibilidad de reflexión y de replanteamiento a hacer esto visible Sí, yo apuntarse una cosita antes que des pase a la siguiente pregunta respecto a este asunto del tiempo que también a mí me interesa especialmente y a propósito de lo que dice Martí respecto a la necesidad de tensionar también las narrativas históricas las narrativas oficiales del arte de las naciones de los territorios a geopolítica tal pues también a mí esto pues es algo que me parece que es posible también resetear en este momento podemos aprovechar este momento para resetear también eso ¿no? Nosotras hemos desarrollado un proyecto de Felipe Manuela junto con una artista española que se llama Asunción Molinos Gordo que se llama Oficina de Arqueología Imaginaria donde estamos también trabajando en torno a la necesidad de tener una perspectiva crítica sobre no solo sobre el relato sino la forma en que se construye el relato sobre esa escritura a mí por ejemplo esto ahora me interesa muchísimo sobre esas escrituras sobre esas maneras de contar la historia no sé si nos dará la vida para meternos por ahí porque aquello puede ser pero también me parece como generar pues esta no solo pensar en el tiempo como algo no lineal sino como algo circular todas estas ideas que vienen como visiones indígenas de pensar el pasado por delante y el futuro por detrás que son ideas muy reveladoras pero también pensar en que se puede contar la historia de otras maneras que se pueden generar otros relatos tal como se pueden generar otros modelos de exposición y otros modelos de institución lo digo porque es que ahí sí que ha habido una especie de de una muy poca muy poca transformación y hablo ya de la academia y hablo de de esos lugares que creo que hace falta también remecer por ahí y ahí por ejemplo la escritura y esto lo he hablado en algún momento con con Bitoco y yo creo que con Martí el año pasado que estuvimos hablando para nosotros la escritura las publicaciones son muy importantes para mí por ejemplo hoy día son casi más importantes que generar un proyecto visual sea una exposición sea un festival sea un encuentro de performance o sea el poder generar y pensar en modelos de de sí de escritura y de publicaciones a mí me parece muy desafiante en relación también a esta idea de la temporalidad claro ese punto que dices también me hizo acordar que también Martí en un momento también había trabajado también como la escritura o la narrativa la novela también como una forma expositiva también separada también como por capítulos también y era el pensar que la ficción en la novela puede ser un lugar fantástico para presentar arte y que el arte puede definir también la novela el esquema de una novela puede estar hecho a partir de obras de arte es bastante arriesgado porque entonces estás escribiendo siendo un curador y estás ocupando la posición de en mi caso de escritor cuando no estoy seguro de que sea buen escritor ¿no? pero bueno Tomás asumes este riesgo y vas a por ello pero creo que sí que hay hay opciones aún por definir o por ocupar o por testear o sea eso es de test constante ¿no? veo un comentario de Rodrigo sobre la idea de nueva normalidad y de institucionalidad en la cultura pública siguiendo con esto a ver qué va a pasar qué será lo nuevo normal aún no está en ello aún no lo sabemos creo que por eso otra vez la insistencia en pensar generosamente y en asumir que lo institucional es ya de todas las personas si la crítica institucional primera es a la contra la crítica institucional segunda se asume desde la institución pero no modifica la institución volvemos a estar en un momento donde es necesaria otro análisis institucional también por emergencia o sea hemos perdido la mayoría de los espacios públicos de las arenas públicas perdido significa que la plaza está ocupada por lo comercial y por la legalidad pero la exposición y el centro de arte y el museo aún es un espacio libre y donde no va a entrar la fuerza de la seguridad del estado aún si hay una reunión dentro de un museo allí pueden pasar cosas creo que es interesante entender que eso es arena pública no importa si una institución es privada no importa si una institución es pública en su en su definición y en su estructura es arena pública es un lugar de encuentro y es un lugar de definición de lo social y hacerlo desde el arte significa que puedes incorporar estas otras narrativas de las que estábamos hablando como lo que comentaba Andrea de qué tipo de escritura qué tipo de escritura significa también qué tipo de voces aparecen allí ¿qué va a pasar después de la pandemia? ya lo veremos también veremos seguramente lo que vemos en lo social que es un retroceso y una práctica extremadamente conservadora también el mundo del arte tiene muchísimas capas y el mundo del arte también tiene una parte que desea cierto conservadurismo y necesita mantenerse y estar estanca en una forma que le define ya veremos qué pasa pero creo que si somos capaces de trabajar desde esta apertura desde esta generosidad desde este calor podremos ya entender que sí que hay una opción a replantear y desde ese replanteamiento una acción política yo estoy pensando en mientras ahora agarramos las preguntas que están compartiendo esta esta cuestión de la escritura y de cómo por lo menos en América Latina es un tabú escribir desde las instituciones culturales pero me refiero no a publicar catálogos sino a que las personas que trabajan en las instituciones puedan bajar un pensamiento crítico en torno a las propias prácticas ponerlo a circular estoy pensando también en cómo esta idea de generosidad que vos comentás Martí tiene mucho que ver con compartir esas cuestiones que quedan muy internas dentro de la institución que no circulan de alguna manera porque los que publican siempre son los juradores o siempre es en torno a la exhibición no tanto al pensamiento institucional que puede tener un espacio y cómo esa generosidad tiene que ver con eso la distribución y acá voy tomando como un poco las palabras que fueron mencionando esta idea de distribución y cómo esa distribución muchas veces tiene más que ver con mover piezas de un mismo tablero no tanto con inventar crear presupuestar cosas nuevas sino también con voluntades y acá también tomo todo el trabajo de Andrea de levantar el tubo y no saber bien cuál era tu proyecto pero un poco tener la voluntad de hacerlo y de poner a circular a todas estas personas me parece importante eso esta idea de generosidad de voluntad de como intenciones y también de compartir o de la generosidad vinculada porque no a la escritura esto que estábamos diciendo creo que es un lindo ejercicio como para compartir lo que sucede en la viola institucional yo quería comentar una cosita simplemente porque veo que como hay dos preguntas que han ido un poco dirigidas a pensar el tema desde las instituciones yo creo que es importante decir y también lo comento porque en alguna otra ocasión también en alguna charla con México y tal pues ha salido es importante decir que las condiciones materiales con las cuales por ejemplo yo he podido trabajar aquí en España en América Latina no se dan o sea la posibilidad de iniciar un proyecto independiente y sostenerlo por 10 años pues es una posibilidad que ha tenido también mucho que ver con unas condiciones materiales que se han dado aquí de ayudas de apoyos y de tal y yo sé que al menos en el contexto chileno y algunos otros contextos que conozco de América Latina pues esto no es así entonces recuerdo una conversación que hubo con México hace unos meses donde había alguien que preguntaba muchísimo ¿no? pero ¿cómo? ¿cómo hacer? ¿qué hacer? entonces yo pienso por ejemplo y ahí lanzó el balón al territorio de allá que la gente que está dentro de las instituciones tal como Martí ha contado que en la institución como Index se permite algo tan subversivo que podría ser para una institución más convencional que es invitar a un artista a estar un año sin hacer nada pues hay una labor ahí importante de poder empezar a generar dentro de lo que es el marco institucional que es lo que normalmente tiene la posibilidad tiene esas condiciones materiales para desarrollar proyectos allí empezar a generar algún tipo de dinámica que permita si no fagocitar ni absorber lo que pueda funcionar fuera de la institución que se pueden generar esos diálogos o sea es que pienso en esto por esta idea de los márgenes y las instituciones el famoso concepto de Nelly Richard ¿no? o sea ¿de qué manera poder generar esa conversación o esos diálogos hoy día con las prácticas que no están pudiendo entrar a las instituciones ¿qué puentes se pueden crear ahí? o sea yo creo que ahí hay muchísimo que hacer o sea yo lo digo esto sobre todo por mi experiencia con Chile o sea una de las primeras cosas que hice yo cuando llegué al museo en Chile fue generar un encuentro o sea lo mismo que hago con Felipe Manuela generar un encuentro de conversación y de diálogo con la gente que estaba trabajando en espacios independientes fuera de la capital fuera de Santiago o sea por conocer qué es lo que estaba pasando ahí entonces yo creo que hay una labor y esto aquí a lo mejor me equivoco y me perdonáis por eso pero yo creo que hay una labor institucional concretamente en Latinoamérica en relación a esas prácticas o a esos modelos menos convencionales de hacer arte o de hacer comisariado o de hacer curadoría no sé no sé si esto que digo les resuena un poco ¿no? pero lo digo sobre todo porque al ver que surge la institución ¿no? claro yo también estoy como de acuerdo siempre también como lo repito ese concepto también como más de Andrea Fraser que al final de toda una crítica institucional también llega a la idea de que lo institucional tiene que ver con lo individual que a mí me genera también como muy después de leerme toda una crítica de 180 páginas llega la última donde dice bueno lo institucional y individual y uno queda como al inicio de la propia tesis también creo llegando en los ejemplos también tomándola ella a esta idea de que lo hemos conversado también con Rosario y también antes con Natalia que la idea de institución pasa muy a la idea también cuando uno trabaja dentro de una institución las instituciones tienen que funcionar como como Troya o sea uno entra como si fuera un caballo de Troya uno no destruye la institución desde afuera o la ataca desde afuera todos los cambios inclusive las posibilidades que puede tener un curador un pensador como lugar de pensamiento es como entrar en un caballo de Troya y de a poquito como soltar esos soldaditos que vayan saliendo entre medio de la fiesta que está ocurriendo jerárquica e institucional o sea como que creo que esa es la forma como que la institución tiene que ver con este movimiento de absorber otra dinámica y capaz de alguna forma irla adaptando y ampliándose o sea como no simplemente un ataque directo de afuera sino que desde dentro generar pequeños cambios porque creo que el rol curatorial también tiene que ver con un rol de apertura o de dar visibilidad a otro como hablábamos como al inicio y eso también es lo que ustedes dos han trabajado también desde el lugar de Filipa Manuela como un lugar de investigación donde a uno se le da un espacio donde uno ni siquiera sabe cuál es el final de la propia tesis que está haciendo muy parecido a lo que también como de Martí va avanzando así como puntos ciegos tú sos capaz de decir pequeñas como se podría decir pequeñas migajas como Hansel y Gretel que seguir uno pero uno va como de alguna forma armando un proyecto también investigativo que no sabe a dónde va y eso también es lo bueno no tener la tesis antes tampoco o sea no tendría ninguna gracia no porque si tienes la tesis antes ya tienes todo el vocabulario definido con lo cual no hay posibilidad de investigación real simplemente estás confirmando y creo que es interesante también esto que comentas él no va de confirmar sino va de replantear y hablando de Andrea Fraser que eso ella hace este salto de la crítica al análisis o sea después de la crítica institucional es necesario el análisis institucional entonces cuando podemos conjuntamente redefinir y replantear y para mí hay algo muy importante y es el el estar siempre pensando que la institución es verdad que somos todas y que cualquier persona que está visitando un museo o un centro de arte o lo que sea tiene que notar que ese es su lugar y eso es muy complicado que como visitante piensas esta es mi casa si tú piensas esta es mi casa tendrás agencia para actuar allí pero tienes que eso es un diálogo como muy muy lento que creo que es factible que implica eso replantear la posición institucional qué tipo de comentario qué tipo de mensaje qué tipo de diálogo se ofrece con las personas que están visitando a llegar a eso que el caballo de Troya se está abriendo a sí mismo y está abriendo las puertas para que la gente esté dentro de este caballo y lo que estaba pasando fuera esté pasando adentro también entonces las fronteras se van a diluir y hay una posibilidad creo de que existe un diálogo real y otras cosas es muy complicado sí pero es a partir de pequeños gestos el primero es estar ser muy consciente de que de la importancia no no de números sino que estás hablando con personas que tienen capacidad para hablar contigo y que tú tienes que estar a nivel de tus visitantes que los visitantes no son un problema con lo cual no tienes que entender los visitantes como un posible peligro al contrario habitualmente la institución entiende sus visitantes como un peligro por eso el contacto es mediante el sistema de seguridad porque el visitante es un peligro y puede romper cosas ¿qué haces? ¿metes un sistema de seguridad? estás diciendo a la persona que no eres alguien con quien puedas confiar entonces si no hay una relación de confianza no podrá haber ninguna relación pero creo que estos son momentos y gestos que en este momento de pausa pueden aparecer ahora vemos muchas instituciones que están deseosas de volver a encontrarse con sus visitantes con lo cual tendrán que utilizar otro diálogo otro tipo de lenguaje y no significa simplificar las cosas no, no, al contrario no podemos simplificar porque todo es muy complicado todo es muy complejo y en la complejidad es donde ganamos el arte necesita de esta complejidad Natalia ¿querías decir algo? está silenciada está silenciada Natalia ahí estoy ahí me escuchan sí con respecto a este tema me interesaba preguntarte Martí ¿cómo son esas sesiones que escuché que bueno que en Index realizan con teenagers y que les hacen preguntas sobre cómo se sienten en la institución y luego utilizan me interesaría saber cómo funciona cómo cómo son esas reuniones bien nos explico si es como fundación Index tiene un board o sea un IEI que está formado básicamente por artistas y gente de otras instituciones y gente de universidades no es un board económico sino que es un board conceptual y después tenemos otro que es el Team Advisory Board que es el de jóvenes y esto es un trabajo o sea es un open call y unos 10 jóvenes se presentan para 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 ser mis jefes ¿cómo es eso? es el board entonces tienes a un grupo de personas los seleccionamos también hay una variedad importante desde de precedencias precedencias significa en qué barrio viven pero también si sus familias forman parte del mundo del arte o no mi madre es curadora que muchos quieren después también estar allí pero no tengo ni idea de lo que es el arte por precio de este país si estamos compaginamos un grupo de gente que pueda ser interesante y pueda ser complejo y durante un año mínimo pueden ser entre uno y dos están con nosotros tenemos reuniones una vez al mes y es un proceso casi de formación también para ellos pero estamos atentos les pedimos que trabajen críticamente con la institución y esto es importante por ejemplo a nivel textual qué tipo de texto escribimos si son textos que les incumben o no pero por ejemplo qué pasa cuando estamos hablando sobre situación postcolonial y resulta que el tanto por ciento de público blanco es enorme qué pasa cuando estamos hablando de intergeneracionalidad y ellos se ven muy jóvenes entre todo el público está bien también porque generas una situación performativa donde incorporas a una serie de personas que son instituciones son unos chavales son gente muy joven que resulta que son instituciones y tienen capacidad de agencia allí dentro es súper interesante y es gente sin pelos en lenguas que te van a decir todo es un momento donde las preguntas clave son muy potentes están en el odio el amor y el futuro y quién tiene la culpa de lo que nos está dejando en nuestras manos con lo cual sirve mucho implica que tienes que estar muy atento y escuchar porque no va de que les expliques cómo va el mundo sino que quieres realmente escuchar lo que te puedan ofrecer y por eso es un trabajo y por eso les pagamos para que vean que es un trabajo y que esto es de verdad evidentemente están muy contrariados muchas veces y dicen esto es un trabajo si venimos aquí y estamos hablando y esto esto después funciona así en el mundo esto es lo que la gente hace en el trabajo bueno ya verás con lo cual es un proceso es un aprendizaje mutuo y y a mí me sirve mucho el poder estar en diálogo con lo que será un futuro público también y no son no únicamente un futuro público sino serán futuros algunos de ellos eran personas que ahora estarán trabajando en arte porque resulta que con 16 17 se están encontrando con artistas directores editores diseñadores están haciendo crítica están escribiendo y están en montaje de exposiciones y simplemente allí viendo cosas es una fuente de información de bastante alto nivel sin ser un programa educativo al uso eso es un boato claro eso que me contaban me llamó bastante como la atención porque si uno lo piensa muchas veces la institución si lo lee también como de una manera como más de leuciana siempre se se piensa la institución como una estructura que no tiene pulsiones o sea la institución tiene que ver con una estructura con una jerarquía que ha reemplazado sus deseos su libio por la estructura por la jerarquía entonces volver a instalar a través como del lenguaje juvenil también de que ellos sean capaces de escribir también sus propios textos amplía también como el nivel institucional o sea los incluye dentro de la institución o sea que me parece también como un lugar como bien bien correcto políticamente en el sentido no correcto de corrección política sino como política hacer política en el sentido de que seamos capaces de dar voces también a gente que realmente no tiene voz muchas veces plantean programas educativos que no tienen que ver directamente con el lenguaje directamente que ocupan los jóvenes así como también llegan a exposiciones a instituciones que hay de repente como ovnis y te cae toda una información bueno este es el plan educativo estos son los textos teóricos estos son los textos críticos y toda la institución tiene que moverse a través de algo que no tenía ningún tipo de vinculación con la propia institución o sea como que eso también me queda rondando por la cabeza también como replantearse ese lugar también acá hay una pregunta de Marcela que dice ¿creen que las condiciones de exhibición y quizás la imposibilidad de itinerancia y préstamo de obras entre instituciones propiciará un nuevo cambio en el modo de producción de los artistas? yo quería comentar una cosa respecto a esa pregunta que tiene que ver con el modo de producción de los artistas yo tengo la sensación que probablemente y espero que lo único que no cambie este nuevo modelo aunque cambie ni eso de acuerdo a los códigos y los formatos y los lenguajes sea el modo de producción de los artistas porque no existe un modo de producción de los artistas o sea no existe un único modelo ni hay una forma heterogénea o sea homogénea de producir arte ni hay una forma no hay un modelo no sé y esto es una cosa que veo con muchísima claridad hay en algún momento de la vida hay pues unas tendencias hay un tal el mercado levanta un tipo de lenguaje un tipo de formato frente a otro pero en el momento en que ha estado de moda el videoarte había gente pintando en el momento en que ha estado de moda el dibujo había gente haciendo performance en el momento que ha estado de moda la performance hay gente que hasta o sea quiero decir que yo creo que yo siento que el arte va siempre por delante ¿no? o sea la producción o la producción o la sí la forma de de ser artista cuando es honesta creo que creo que tiene un recorrido que que muy difícilmente se deja afectar por este tipo de cosas que estamos hablando ¿no? no sé no sé qué piensas tú Martí de esto estoy de acuerdo también con los tiempos y el trabajo de producción artística es un proceso individual o grupal como sea pero que tiene su propia dinámica se puede ver afectado se puede ver afectado por la condición contextual es lógico el arte reacciona también a su momento entonces la cuestión es que las preguntas están en la producción artística y la institución es un campo para estas preguntas pero nosotros bueno yo lo tengo muy claro yo trabajo con y para artistas y esto es importante es como respeto absoluto por lo que hacen y mi deseo es intentar hacer lo máximo para para que su trabajo funcione y esté bien y sea visible lo que pasa es que es verdad que las condiciones de exhibición son unas y podemos ver que también que según que prácticas artísticas no tienen espacio o tiempo en los formados expositivos al uso y esto no ha dejado no ha hecho que personas dejen de trabajar seguirán trabajando seguirán inventándose sus propios contextos de trabajo y de presentación fuera de de un canal tradicional hay una infinidad de canales y y sí que es verdad que que van a haber cambios como este mismo que estamos hablando hoy esto es un cambio esta charla es distinta a a como se hubiera se hubiera hecho hace cinco años no hubiéramos hecho esta charla hubiera sido muy muy distinto seguro también implicaría unos viajes estar en un en otro país esto esto también puede simplificar otro tipo de distribución para prácticas artísticas y seguramente nos vamos a ir a un tipo de en algunos casos de producción local desde otro tipo de pensamiento tengo un un ejemplo de un editorial no recuerdo ahora mismo el nombre pero que que trabaja desde desde la red la nube es un editorial que decide abrirse y cualquier persona puede ser esa editorial tú decides es esa esta editorial y te indiquen qué tipo más o menos qué tipo de papel puedes imprimir sus libros y sus publicaciones toda la información que la puedes bajar imprimir en local ¿qué significa? que esta gente no está editando libros no está pensando otro modelo de distribución pensando desde lo local y evitando los viajes que no estos comentarios de decir esto se ha acabado las itinerancias ya no están no lo sé porque vamos a necesitar también como la mirada de otros constantemente y es un poco paradigmático porque yo estoy ahora mismo montando una exposición en otra institución o sea inauguramos el viernes con Chris Krauss en Tabacalera en San Sebastián y con lo cual llega un día muy práctico de práctica curatorial muy convencional sí sí muy de eso de cables y proyectores y de pensar cómo se monta una exposición y dónde montes las luces y cómo vas a intentar que las personas estén como entrando allí dentro o sea hay esto hay muchísimas capas hay muchos modos de acción muchos sistemas de trabajo y ninguno elimina a los otros sí que hemos visto en algunos momentos como como algunas estructuras fugacitaban otras y en según que generaciones se perdían unos referentes de modos de actuación hemos visto en algunos lugares como esto las prácticas de espacios independientes desaparecían ¿por qué? porque en una generación se dejan de hacer la siguiente generación no tiene un modelo y esto es importante pensar cómo podemos dejar algunos modelos que perduren para para que puedan ser modificados en siguientes generaciones es en este diálogo también que podemos ir creciendo todos creo pero significa también otra vez responsabilidad frente a todos los demás generosidad y responsabilidad y ser abierto a que las cosas van a continuar sin nosotros también las instituciones muchas van a cerrar pero vamos a seguir todos espero eso alrededor del arte bueno yo digamos tenemos que ir cerrando y me parece interesante una pregunta que yo a propósito no la mencioné todavía pero Giselle pregunta ¿qué palabras les ronda últimamente la cabeza? me parecía muy lindo para cerrar un poco esto como decir bueno después de esta conversación ¿qué palabras nos quedan? ¿le queda al público inclusive también rondando en la cabeza ¿no? es un lindo ejercicio también didáctico como para ver con qué nos quedamos así que los invito a Andrea y a Martí y al resto del público Víctor también Nati por ahí a compartir alguna palabra o dos que les queden bien Andrea ¿quieres empezar? uff yo creo que la palabra que más me ronda la cabeza últimamente es la palabra cuerpo la palabra cuerpo y la palabra territorio y la conjugación de esas dos de esas dos palabras ¿no? de pensar el cuerpo como un territorio y pensar el territorio como un cuerpo también muy bien te sumo te sumo performatividad creo que aún estamos en necesidad de ello de asumir el cómo hacemos seguimos evidentemente con identidades en plural y en un campo casi personal gracias Giselle por la pregunta ahí yo estoy sumando autoteoría ficción criticismo y otras maneras de entender también la práctica historicista que están vinculadas al feminismo y al pensamiento queer porque aquí hay muchísimo también de cómo deconstruir y cómo necesitamos hacer en este gerundio en este momento de espera que es este gerundio en el que estamos Víctor palabras tuyas ah mira justo en este tiempo como post pandémico se podría decir que puede durar hasta el infinito pensaba también como la palabra contagio pero no en el sentido como médico sino también en el sentido que lo vengo trabajando hace rato más en el sentido del latín que tiene que ver con contacto un contacto con algo que cambia cosas creo mucho también en la potencia también de la literatura y el arte desde el lugar del contagio de que yo toco algo y algo me toca y eso me cambia o sea como desde ese lugar o sea por eso creo que este tipo de práctica inclusive este tipo de charlas son capaces de alguna forma de abrirnos posibilidades de cambio más que nada habilitar habilitar el contagio Hablando de contagios me ha venido a la cabeza esto que hemos publicado un libro con Raiza Maudit un artista que vive en Madrid que se llama Las disidencias y es una charla de dos años que tuvimos donde estábamos hablando de la fibra del virus como nos gustaba el virus como concepto el contagio el virus es algo que modifica un contexto para ampliar su capacidad de acción es wow está un poco está un poco la conexión la conexión ¿cómo podemos sufrir en el librario? como ok ok lo veo sí ahora me recupero pero bueno nos autocontagiamos esto es lo que pasa interesante la palabra contagio tal cual no sé si alguien más quiere compartir Nati y vamos cerrando no te vivimos silenciado no te vivimos ahora ahora me escuchan a mí me gustó mucho recuperar la palabra Chaski y lo de entregar la posta al otro rescato esa esa frase de Andrea y también lo de generar conversaciones orgánicas y bueno eso como deriva conversaciones orgánicas sigue entregando la posta y entre todos como ser inclusivos como esto de también de incluir a a los adolescentes a eso como generar entre todos y dar como generar más espacios esas son las ideas y palabras que me quedaron bueno gracias a todos y a todas por haber participado de esta conversación en especial a Martí y a Andrea por haber liderado este debate a Víctor por supuesto y a Nati porque gracias a ellos un poco esto se armó así que bueno los esperamos en el próximo encuentro va a ser exacto el miércoles 22 de septiembre a las 16 horas Argentina y 21 horas España y 15 horas Chile perdón ahí me olvidaba de Chile el segundo encuentro se titula hacia un rol crítico activo va a estar a cargo de Monse Badía y Cristian Vivero Fauné y el formulario sigue abierto desde la página web de Proa muchísimas gracias Martí Andrea y gracias a todos y a todos los que se sumaron en el día de hoy muchas gracias muchas gracias a Proa muchas gracias a todos chicos gracias Andrea y gracias Martí gracias gracias también gracias gracias y nada pues hasta la próxima seguimos en contacto seguimos en contacto claro que sí en contacto hasta luego hasta luego chau